Muro Llorón Muro Llorón Aquí pues ya vemos a A Chuy que ya lo vieron en el video anterior Pues aquí haciendo lo de la La cortina y todo Que les parece Por cierto Gracias a los que se han estado Suscribiendo Cuantos hago Chuy? Cuantos De hecho pueden ver que aquí Había como unos arcos Ahorita por aquí les dejo la foto para que la vean como era Y pues para que vean como va a quedar Este muro también pues va a ser Escamadito Les voy a poner la Cámara rápida para que vean En menos tiempo como vamos Levantando la cortina Saludos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Pero que tal, se ve padrísimo, ¿verdad? Acuérdense que vamos a su casa sin ningún problema. Ahorita les dejo con la siguiente etapa. Saludos. La última. Amigos, pueden ver el resultado, como quedó ya totalmente operando. Les voy a enseñar un poquito de cómo está funcionando de cerca esta. Aquí pues todavía hay que darle unos detallitos de limpieza. Bueno, ya estamos terminando. ¿Qué les parece? Acá, nada más para acá, para que lo vean. Espero que les guste. Por cierto, gracias a todos los que vieron el video. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse y comentar lo que es importante. Déjenme sus comentarios. A ver, ¿qué les parece? Suscríbanse. Saludos. Vamos por los 30 mil suscriptores en diciembre. Muchas gracias.